A esta altura del año, yo tendría que estar hablándoles acá de otra cosa, entusiasmarlos con estrenos que llegaban o que iban a llegar pensando en la época más taquillera del año, las de las vacaciones de invierno. Les iba a hablar de la película de Hannah Montana, de la película de Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. A lo mejor entusiasmar a los que son un poquito más grandes con rescate en el metro 1, 2, 3, pero tengo que recurrir a un título de una película que todavía por ahí sigue en cartel para definir la situación general. Estamos frente a una visita inesperada, la visita inesperada de la gripe A que trastocó todos los planes, que está volviendo locos a medio mundo, que lleva a que algunos cines limiten hasta el 50% de la venta de entradas, a que otros se resistan a eso y llenen todo el lugar de dispenser con gel, que estén limpiando todo el día. La era de hielo se redujo en su cantidad de espectadores a menos de la mitad de lo que esperaba. Bueno, habrá que acostumbrarse, imaginar que este próximo fin de semana largo y que el periodo de vacaciones de invierno va a ser totalmente diferente a lo que veníamos viendo. Y empezaremos a hablar de otra historia la semana que viene y la otra, porque por lo menos tenemos la expectativa o la esperanza de algunos buenos estrenos. Ponyo, la nueva película de Hayao Miyazaki, el director del viaje de Chihiro, y el regreso de Harry Potter, pero para recién el 23 de julio. Otra historia que esperemos marque un cambio en lo que estamos viviendo ahora. Una visita inesperada. Inepidada. Inepidada. Hey, sorry. Um, kidding. Trameless. Without this memory. We leave the fate of our world to chance.